Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Soquemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Tres, la segunda balota es la número... Repite, tres, vamos con la tercera balota que es la número... Repite nuevamente, tres, y la cuarta balota para conocer el número ganador... En la número 5, 33-35, es el Chontico Noche para hoy, domingo 12 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.